Después de la acción de tutela impuesta por el dueño y jugador de Cimarrones de Chocó, Edgar Moreno, la Asamblea de Clubes de la Federación Colombiana de Baloncesto y la División Profesional decidieron acatar la orden del juez segundo penal del circuito de Quibdó, Luis Alberto Arias, de suspender el torneo. Y fueron más allá, pues la Liga Invitacional 2014 del segundo semestre fue cancelada. La ley ordinaria no puede meterse en las leyes de la liga. Cada liga, cada ente privado tiene su reglamento. Y ellos hicieron caso omiso a eso. Y de pronto inclusive van a haber contrademandas y va a seguir el proceso. Por eso la liga se cancela, porque entre demanda y contrademanda, apelación y otra apelación, se iba a extender muchísimo. Para fortuna del baloncesto nacional, las repercusiones no afectan al deporte en el futuro. El único problema que lleva a cabo esta decisión es la parte de la afición, es la parte de los patrocinadores, es la parte de la logística del torneo como tal. O sea, problemas a nivel internacional, no ninguno. El que se verá afectado es el conjunto chocuano. El actual campeón puede enfrentar una serie de demandas por parte de los organizadores de la liga. El futuro económico y deportivo es incierto para el equipo Cimarrones. Cimarrones va a tener que afrontar las consecuencias de este acto y de no haber aceptado el fallo de la liga, de no haber asumido el error que cometieron. A pesar del percance, según la Federación Colombiana, la Liga Profesional de Baloncesto volverá en enero de 2015 con 12 equipos para disputar su tercera edición.